...información oficial con respecto al caso de sarampión que recientemente se ha diagnosticado aquí en nuestro estado. Agradezco su presencia a esta conferencia de prensa en el Hospital General de Cancún, Jesús Kumate. Y bueno, muchos de ustedes saben que fue identificado un caso importado de sarampión en Juntana Roo, quien ha estado hospitalizado en el Hospital de Playa del Carmen. Se trata de una mujer residente y proveniente de Inglaterra que llegó a Cancún por la tarde el 27 de mayo en un vuelo directo y sin escalas. Después de su llegada se trasladó a un hotel en Playa del Carmen ese mismo día. Clínicamente ella presentaba fiebre, manchas rojas, tos, conjuntivitis, congestión nasal y diarrea, por lo que fue atendida por servicios médicos de su hotel y trasladada a la unidad médica privada en Playa del Carmen. El personal de la clínica privada refirió a la paciente al Hospital General de Playa del Carmen el 28 de mayo de este año. La paciente es una mujer de 50 años y desconocía si estaba vacunada contra sarampión. Después de que se le realizaron las pruebas de laboratorio, se confirmó la enfermedad. La paciente fue atendida y manejada bajo los lineamientos provenientes del contacto desde su ingreso al Hospital General de Playa del Carmen el 28 de mayo y los servicios de salud de Quintana Roo actuaron de acuerdo con los protocolos establecidos para esta enfermedad. Agradezco a las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, que actuaron con prontitud y de manera oportuna para disminuir el riesgo de contagio, porque en menos de 24 horas la paciente se encontraba ingresada y bajo tratamiento. También agradezco al personal federal de la Dirección General de Epidemiología y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia quienes nos han apoyado en la atención de este caso. Es importante informar a la comunidad que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y la cual es prevenible por vacunación. Desde la exposición a la enfermedad hasta la aparición de los primeros síntomas se puede transcurrir de 7 hasta 21 días, lo que nos indica que la paciente se contagió de la enfermedad entre el 6 y 22 de mayo y ella viajó a Cancún el día 27 de mayo en el periodo justamente de transmisibilidad de la enfermedad, mismo que concluyó el 1 de junio de 2019. Esto nos indica que pese a que fue ingresada a nuestras unidades hospitalarias a menos de 24 horas de haber arribado a Cancún, estuvo en contacto con personas en su vuelo en el hotel, en el hospital privado y en el Hospital General de Playa del Carmen, en un momento donde existía la posibilidad de contagio a otras personas. La paciente ingresó a nuestras unidades hospitalarias el día 28 de mayo, fue manejada mediante protocolos preventivos de contagio y se trataron sus síntomas con una evolución afortunadamente favorable. Sin embargo, en el tiempo en el que ella estuvo en contacto con otras personas desde su viaje de Inglaterra a Cancún, de Cancún a su hotel en Playa del Carmen y del hotel al hospital privado y luego al Hospital General, ella tuvo contacto con 369 personas. Hemos identificado a las personas que estuvieron en contacto con ella y se están realizando los procedimientos de seguimiento y monitoreo diario a cada uno de ellos. Debo mencionar que se ha contactado a las 369 personas y todas están bajo monitoreo. Este operativo es esencial para la detección oportuna de casos, mismo que continuará hasta el día 22 de junio, que es cuando termina el riesgo de aparición de casos secundarios. Estamos realizando acciones conjuntas con instituciones hermanas de salud, como IMSS, ISTE y unidades médicas privadas con quienes estamos en coordinación para actividades de bloqueo vacunal y vigilancia epidemiológica, así como también con las autoridades de la Dirección General de Epidemiología y la Subdirección de Salud Pública a nivel federal. Es preciso informar a la comunidad que en Quintana Roo, como en todo el país, son permanentes las acciones de monitoreo y vigilancia por medio de sanidad internacional y el área de epidemiología de los servicios de salud. Como ejemplo, les comento que en Quintana Roo, a través del área de sanidad internacional, la Secretaría de Salud ha monitoreado el arribo y partida de pasajeros en más de 20.200 embarcaciones y aeronaves durante 2018 y el primer trimestre de 2019. En lo que respecta a los casos de sarampión, su vigilancia, diagnóstico y seguimiento también son permanentes. Les informo que hemos realizado en el último año 131 estudios de casos probables de sarampión y 130 de ellos se han descartado. Solamente uno ha sido confirmado, que es este último por el cual estamos aquí reunidos, el de la turista inglesa, y el cual vimos a conocer por medio de un comunicado oficial el pasado sábado, primero de junio. Sobre los casos de sarampión en México, les comento que desde 1996 no se han registrado casos autóctonos de sarampión en nuestro país. Sin embargo, se han registrado 185 casos importados o asociados a importación entre el periodo de 2000 a 2019. Eso quiere decir que todos fueron de personas que ingresaron al país después de haber contraído la enfermedad fuera de territorio nacional o contrajeron la enfermedad por el contacto con un caso importado. En Quintana Roo se han identificado 12 casos importados de sarampión en el periodo de 2000 a 2019. Tres fueron de personas provenientes de Estados Unidos en el año 2001 y se detectaron en campo. En 2013 se registró un caso importado y cinco relacionados a importación de extranjeros con estancia en el mismo hotel en el municipio de Solidaridad. Fueron dos ingleses, dos canadienses y un norteamericano. En 2014 se identificaron dos casos de tripulantes de un crucero que arribó a Cozumel y el caso más reciente de 2019 corresponde a la turista proveniente de Inglaterra en el municipio de Solidaridad. Estoy muy agradecida con ustedes, representantes de los medios de comunicación, por sus atenciones. Se bien que es un gran reto poder hacer esta difusión de esta información, yo les pido de manera muy gentil y de la manera más profesional a cada uno de ustedes, medios de comunicación, su colaboración en la socialización de esta información, pero que lo hagamos sobre elementos fundamentados y fundamentales como el profesionalismo, la ética y la veracidad. comuniquemos y comuniquen ustedes con certeza, sin especulación y sin otras intenciones más que la de compartir información que contribuya a fortalecer a nuestro Estado.